increíble señoras y señores eso sí es un borito el jugador ha hecho una buena elección con cortes de carne members mark no falla ya vemos la jugada estratégica un poco de sabor criollo y lo demás es un paseo la verdad que se nota que sabe lo que está haciendo el dominio y la técnica que demuestra son alucinantes qué manera de ganar el gran juego de la cocina puertorriqueña será un poco temprano para anunciar el mvp de la temporada